Estamos ante la presencia de personas muy autoritarias. Lamentablemente en Izúcar se vive un gobierno autoritario. Si en caso de que se hagan bien las notificaciones, no vamos a prejuiciarnos tampoco, ni vamos a prejuzgar. Yo creo que todos debemos respetar los derechos humanos, de todos. Pero si no acuden debidamente notificados, esta vez a mí me da la impresión de que por la forma tan autoritaria que proceden, tratan de evadir su responsabilidad, no la enfrentan, pues son cobardes, son cobardes. Si hasta allá fue el notificador y pretextaron algún detalle de procedimiento técnico, oye, yo creo que si me acusan de algo y yo no debo nada, mi deber me obliga.